Música Y creo que es un claro ejemplo de que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible por satisfacer las necesidades de cada una de las 11 juntas auxiliares. Me da muchísimo gusto ver a vecinos y gente que estaba interesada en que esta obra se llevara a cabo. Música Y una vez más estamos demostrando que el que quiere puede. Sé que es una obra que ha estado muy solicitada desde hace muchos años y hoy tenemos el beneficio y el placer de empezar y desde luego con todos ustedes aquí presentes para que nos den fe de que estamos haciendo las cosas bien. Música 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 Música